Off the record Menudo tomate hay montado en la política española Aunque por la exageradísima gestualidad y lo terriblemente trabalengüístico que es todo Órgano en el que están representados 200 socialistas Y por lo tanto los 200.000 socialistas que forman parte del Partido Socialista Más que un tomate se parece a las ketchup Etcétera El PSOE es un ejemplo, estaban súper preparados para la gran cita del fin de semana Incluso dominaban la sofisticadísima técnica anti-espías de hablar con la mano delante de la boca Probando, probando, todo controlado, tango, cambio Susana Díaz y Javier Fernández poniendo en práctica su dominio del método Stanislavski En plan ¿Has visto lo bien que nos llevamos todos? Y el rollo Ay, mujer, ¿cómo es? Todo muy natural, además casi nadie los observaba Y aún así toda precaución fue poca El Partido Socialista no es tu suerte La fue peor su cara de todo Qué divertido panorama, todo el mundo convertido en sospechoso Les esperan grandes tardes de todos juntos jugando al cluedo Fue en la fiesta más amorosa del año Alguien gritó Y apareció un cadáver Y tendrás que averiguar dónde, cómo y sobre todo Quién es el asesino Tu tiempo se acaba Cluedo, descubre los secretos Mientras tanto en el PP dicen que no están nerviosos Todos menos el boli de Rajoy que dice lo contrario Y lo que sí, dado el caloret que llega desde Valencia Lo que tienen es el ventilador en potencia huracán Catrina Disparando para aquí y para allá Que una fuerza de extrema izquierda, ¿no? Puedan ocupar los grandes resortes del poder de cualquier país Eso está en el manual del golpista ¡Me ha tomado el mundo! Alertándonos de los graves peligros que corremos Son políticas de una izquierda radical Y tirando a dar, apuntando al hombre O mejor dicho a la mujer Pero el pobre Maillo, el encargado de apuntar hoy Tuvo unos cuantos problemas No lo digo yo Lo dice Susana Díez Díaz, perdón Lo dice Susana Díez Como diría Susana Díez Díaz, perdón Porque ayer Susana Díez le dijo Susana Díaz le dijo Perdón Y los nuevos hay los nuevos A piñas unos con los otros Y en medio al rey Que al principio aún tenía algo de lo que conversar Pero ahora sonrisa y poco más Porque no paran de desfilarle por casa gente extraña Y ya saben que las visitas como el pescado Al tercer día apestan Dicho de otra forma Y me tenéis hasta los cojones Off the record